Tenemos que ir hacia un cambio de lógica en el funcionamiento y en cómo el turismo le genera al comercio muchísimo movimiento. Entonces, disponer, ordenar, que en cada uno de los destinos turísticos que se van a mostrar en Vivir Santa Fe, podamos tener a todos los sectores minoristas y a todos los servicios que hacen a la actividad turística al servicio del movimiento. Por eso, para nosotros es fundamental que Feseco haya convocado a todas las cámaras de comercio, a todos los centros comerciales y centros económicos locales, regionales. Y realmente, cómo tenemos que ir amalgamando esto, de que realmente se puede hacer turismo con la producción, el turismo genera comercio. Y vuelvo a lo del principio, cambiar un poco la cabeza del comerciante que esté pensando que si hay un destino turístico, si se empieza a ofrecer paquetes turísticos en localidades y en atractivos y destinos turísticos de la provincia de Santa Fe, por eso lo importante del segundo día, con las rondas de negocios, con las charlas junto a CONCAME y la Secretaría de Comercio Interior, que le vamos a brindar a todos los prestadores turísticos y a todos los sectores comerciales que se van a dar cita en esto de que también queremos que se genere en la muestra, que es la posibilidad de negocio. La provincia entera está en Vivir Santa Fe y esto va a ser el encuentro de todos los santafesinos para que descubramos nuestro querido Santa Fe. Lo más importante que son las ciudades cosmopolitas, como es Santa Fe Capital y Rosario, pero también vamos a tener San Guillermo con toda esa magia que tiene, o vamos a tener María Juana, o vamos a tener Esperanza, San Justo, la ciudad donde yo vengo, todo el corredor de la Ruta 1, Sauce Viejo, y algo muy lindo, que cada uno de nosotros podamos ir a cosechar una frutilla en Coronda. Así que tenemos mucha actividad, mucha sorpresa, vengan a descubrirlas, no se las quiero decir a todas, y vengan a disfrutar. El lugar de encuentro va a ser hasta poder tomar una rica cerveza santafesina.